Que no, hombre, que no Let's go Vamos contra un Nunu que ojalá esté trolleando, la verdad Porque acabamos de perder una partida, 1-20, que ha sido Frill perdida por la puta cara Así que me gustaría Una recompensa de la siguiente Ganar gratis, estaría muy bien Pero vamos, que dice que está Trolleando el Darius, ha dicho Que está trolleando el Nunu, a mí no me da la sensación Por los summoners que tiene No es tan trolleada De hecho está farmeando normal O sea que este tío Va a jugar en serio No sé si merece la pena pegarse contra un Nunu Porque el tío se cura, claro No creo que me deje la pena pegarse aquí, eh Chavales, vamos a pillar robo de vida y tal Y no vemos el late Porque es que el pavo Le pega un bocado a un minion Y se cura full Bueno, no full, pero mucho del daño que le pueda meter yo Pero irá AP quizá, no lo sé Si va AP, ojo, eh Gente El Nuno AP, ojito El Nuno AP Ojito Aquí nada, simplemente farmeamos Chavales Y... Y la agiteamos, ¿vale? Ahora terminamos de ver el vídeo ese Porque me da curiosidad Tengo un nuevo juego de crear un juego de lucha Entonces me da curiosidad ¡Eißt! Y la agiteamos ¡Esto! ¡Esto! Claro, el tío va a llegar a toda folla aquí Me da miedo usar la W, en verdad Me da miedo usar la W porque Como me venga muy follado Cuidado Una poti suficiente Los 3 minions, no La gente con talento Se termina pirando a otro país Bueno, a ver, no La gente para que se vaya del país O lo tiene que pasar mal En plan, si no quieres irte Tener que pasarlo mal y no tener más cojones O que realmente Siempre ha sido una posibilidad Para ti, pirarte del país ¿Sabes? Necesitamos algo de vida, chavales Habéis visto que este tío Cuidado Que está troleando, sí Sí, sí 100% Se lo va a hacer AP, ¿no? Chavales Ya se está haciendo Se está empezando a hacer los ítems AP Pues ya sabéis La típica Que alguien dice Que está troleando Solamente porque ha piqueado Otra cosa que no es Lo normal De todas formas Todo el daño que le hagamos Irá picándole más y más Un torretazo, no, tío Va a tirar una bolita Desde lejos, quizá Así que cuidado Cuidadito con la bolita Desde lejos, chavales Hostia puta Cuidado Por aquí, bro Por aquí Buah No voy a tirar el lignite Porque lo voy a necesitar ahora Con este Back, back Buah Qué sacada, ¿no? Qué sacada de ulti, chavales Yes Yes, yes Ahí me dice la del setillo En plan Eh, no estoy, eh No estoy, no estoy Pa A realizar la pesca La pescación Gente, suscribiros Coño Estoy pobre Chavales Estoy un poco sad Porque Cuando nos piramos de vacaciones Estábamos 230 subs Estamos 130 ahora Estoy un poco sad Chavales Considerar suscribiros Porfa Eh, Darius Smith Está enfadado Está Se le va la cabeza a ese tío, ¿no? Ah, no Que es Darius Jungla Pero digo Este tío es top laner Está enfadado Mira, tú, tú, tú Quitándole el farmeo Buah Muy mal, eh Me parece fatal Lo que está haciendo el Darius La verdad Así te lo digo Porque el Nunu Está jugando En serio Llego un poco tarde Vale Un TDS Un TDS, bro Ah, no ¿Qué es? Ah, ¿qué es de nuestro equipo? Cagaste Carbaso Toma Vaya KS Epic No os preocupéis, chavales Que sí Os he metido un KS Pero os voy a cargar ahora Ay, coño Lol Pum Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Cuando tengamos la hoja Este tío está fuera, eh Está fuera totalmente El Darius está totalmente loco Está muy, muy enfadado Yo creo que sin razón La verdad El Nunu está jugando en serio Tiro la ulti demasiado tarde Veamos esto Primer ítem este Pum, pum Cada ítem que Que pillemos Es un ítem Se va a notar muchísimo Cada ítem Oh, esa bola, tío Qué liada Hubiese sido kill, yo creo Reventado A mí me gustaba jugar Nunu Pero deje de jugarlo Porque me da mucha penita Lo que dice cuando se muere Y me muero mucho Muchas veces Que dice, no lo sé No sé qué dice Está muy enfadado el Darius Pero eso no viene bien Pero he visto que Todo el mundo está jugando En serio Lo que pasa es que Bueno, la gente Se vuelve loca Un torretazo No pasa nada No pasa ni media, chavales Seguimos Vamos a jugar A saquísimo Pero a saquísimo O sea, todo lo agresivo Que podamos Es bastante probable Que venga el Darius Aquí a Mizz Ahora Porque se acaba de hacer El heraldito Es que la paliza Que te cae, bro Lo que pasa es que Se cura mucho Lo estáis viendo Por eso vamos a priorizar El cetro El cetro y la hoja Para que todo el daño Que se cure el pavo Nos lo curemos nosotros También Al final Quien va a morirse Es él No nosotros Bueno, y además Que en meta Pillarse la hoja Tampoco Vale, es posible Que hagamos esto En caso de que Venga el Darius Por aquí O el Nunu Muy enfadado Por aquí Ulti aquí Y ya estaría De hecho Qué raro Que no venga Con la bola cargada Vale, salimos Del rango de torre Golpeamos un poquito más Vamos a jugar Todo lo agresivo Que podamos Todo Y más Es que Es lo bueno Que tiene La hojita Que puedes jugar De una forma Muy agresiva Vale, salimos De aquí Nada Lo que pasa Es que matar A este tío Es muy complicado Uf Quizá tenía que haber ido A bote Pero bueno Seguimos farming Vale Ese es aquí Cuidado que te puede ir Con la bola Bueno, hasta aquí Ahora Simplemente Para que el tío Tenga que dar la vuelta Para llegar a la línea Sacamos más ventaja Es que le esquivamos Con la pinga Y el daño cada vez Será más 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 Para el pozo No te pude salvar Willum Ah, eso es lo que es triste ¿No? Bueno, no pasa nada Ahí va Me muro Joder, loco Qué liada Bueno, no pasa nada 25 segundos ahora La puta mamá De la 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 mamá Joder Qué putada, loco ¿Dónde está mi wave? Eso digo yo, chavales ¿Dónde está mi puta wave? Ahora voy a llegar Muy tarde Va a pillar una placa Va a remontar la partida Y voy a perder Si perdiese la recompensa Sería worth Cuidado, chavales Que va con la boda El tío está jugando en serio Pero Claro, se le está complicando Un poco Y la boda, la boda Nosotros puseamos ¿Vale? Abrimos la partida Y empezamos a robar jungla ¿Vale? Ya sabéis La estrategia La hemos explicado Mís veces Tanto con Yasuo Con Yone De reventar la línea Hasta que No puedes mal Literal Bueno, a ver si Bueno, bueno, bueno Está muy enfadado este tío No te enfades tanto, hombre No es para tanto, bro ¿Veis? De hecho Lo podemos hacer incluso aquí Hola Buenas noches Ah, que vas a tirar el helado y todo Joder Cabrón Estampa Que no, hombre Que no Que no Fuck my life Dice Sí Pero fuck del todo Tú Fuck del todo, bro Le voy a decir He is playing good You Filtered For nothing Ahí va Tú, tú, tú Que estoy escribiendo, cabrón Ay, tiré muy mal la E Lo podía haber esquivado Dice, ¿estás borracho? No, no, no Yo estoy borracho Puede ser Pero tú estás tilteado Sin sentido El tío está jugando en serio Míralo Pues Me has tirado la boda Y la boda era buena Cagaste 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 que flipas Y tú También ¿Pero se ha llevado recompensa? Eh, bro Le voy a decir You toxic For Not Playing Está enfadado Porque el tío Está jugando a Nunu En vez de jugar A cualquier puta mierda Que esté de moda ¿Sabes? Ya está De hecho Podemos perder Este game Cuidado No Voy a llorar A este paso ¿No tienes corazón? No Uf Uf Que tan caliente Eh Poneos Poneos Ale Pinky Madre mía Tú El exhaust Me partió El exhaust Casi hace Que no me lleve A ninguno De los dos Es que el exhaust Está broken Está muy broken El exhaust Pero bueno Lo conseguimos Me da ¿Sabéis por qué os digo Que puede ser que perdamos? Porque el Darius Puede ponerse Re caliente El Rengar Es inútil ahora Así que yo creo que el late Será más inútil aún ¿Sabes? Entonces claro A mí me da miedo Por otro lado Estoy jugando Yone Que Yone Puede ser Yone Ya sabéis Ya tío Pero tengo que cambiarla Hay que cambiarla Hay que cambiarla Es que no se cambia Sola Chavales Ahí va Me muero No podés No podés No podés Vale Tenemos ya Estoy vivo Ah te mueres Yo lo siento No se muere No se muere Eh chavales Vaya O play tras o play Esta partida Hostia puta Loco Pa 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 Me quita cero El Rengar Buah Encima el Cherad Buah Tenemos un late Nosotros Tenemos un late Que es dios Que es dios Esto es mío Chavales Os lo he dicho Es en plan A ver Gente Os voy a quitar esta kill Pero que sepáis Que os voy a cargar Así que No os preocupéis Hostia Que está pasando aquí Bro Estoy yendo Hola Buenas noches Ahí va Y este pavo Ahí no llego Tío Porque además Galentiza infinito La hace Ya lo sabéis Aunque sea full Yuldes Da por saco Si me hubieras Escuchado Si me hubieras Escuchado Se echa para atrás Me iba a tirar la bola Y es en plan Si tú tira la bola Que va a ser lo último Que hagas Con tu vida No le voy a dejar morir Al Cherad Pase lo que pase Bueno pues me salgo Me salgo Me salgo Ahí es en plan Gente nos salimos Antes de que De comernos la ulti El Nunu Que igual nos mete Un cebollón interesante De hecho el Nunu Con ese ítem Que se ha hecho Nos va a joder Sabéis con este Porque nos corta mucho ¿Qué ítem se hizo Aldarius? Corta sendas Se ha hecho Pero veis Nosotros ahora mismo Empezamos a pillar Farmeo Todo el farmeo De jungla Etcétera Joder chico Pesadilla de pava Calista le hace Cauter a Yasuo Y a Yone Hay gente que dice Que no se tía La ulti de Yone Y yo digo Chavales ¿Qué fumáis? En plan Si la tengo Milimetrada Me pasa Lo que pasa es que La gente esquiva Y a veces Hay que usarla Para zonear Y eso Se ha cagado ¿Qué queréis? ¿Ayuda con el heraldo? Es free bro Ah no coño ¿Qué es el baton? What the fuck Estoy fumando un petardo Minuto 20 Esto puede ser un throw De la hostia Yo esto no lo veo Nosotros metemos Mucho daño aquí Pero Como nos lo roben A tomar por culo ¡Pegarle gente! La madre que parió Me he calentado Lo siento No volverá a ocurrir Vale Igualmente sobrevivimos Mi equipo Necesita mi daño O sea Sin mi daño No hacen nada O sea Es que voy Super fedeado Esta partida O sea Pueden tener voluntad Y tal Pero ¡Hola! ¡Se voy a por ti! ¿Cómo vas a esquivar Esto? Eh No puedes No puedes esquivarlo Al expinky Es totalmente Imposible Vale 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 Hay un guard aquí ¿Qué coño? ¿La lista hace counter A Yasu y Yone? Eh La verdad es que sí Yo creo Voy a hacerme esto Gente Para hacerme El filo Del tirón Esto sigue siendo Yone Aunque vaya a 3-2 Hace falta el filo ¿Cómo sientes labor Con Yone? Es Dios Pero es que Yone es Dios En sí también Entonces Claro Vamos a hacer trampas Vale Buenas aos ¡Hostia! ¡Páralo! 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 ¡Hijo de puta! Ah, que locos Tío Sembro That's why Dice Es que sale el dragón Claro Y ahora estáis en el dragón Sin mí Buena suerte Chavales Si hubieses tirado eso También me hubiese venido bien Si es que podías haber hecho muchas cosas Menos mal Que va a hacerleados Es que este va a hacerleado ¿No? Ah, coño Es que la bolina va a que flipas también Es que se tenía que haber suicidado Este tío En plan Pero bueno, es igual Es igual Supongo que Enough Me voy para top Voy a pillar el red La bolina Buah, tenemos una compu de esta partida ¿Qué es la hostia? Alma de De océano Esta partida es imposible Que la perdamos Es imposible ¿Tirán su render ya o no? ¿Todavía no? No entiendo Es que mira como van, eh Es que van muy mal, tío Van muy malitos Tendrían que pillar una cantidad de recompensas Que no tiene ni sentido Vale Te aseguro que te vas a poner a melee, bro Está muy enfadado Gente Cuando alguien viene tan enfadado Aunque tú pienses que le vas a matar Cuidado Qué putada He tirado la ulti Gente Porque veía que me Que me comía la La ulti de la S Sí o sí Entonces he tirado la ulti En plan Ya me la he comido A ver si con la ulti Me escapo Pero no pe No pe, no pe ¿Sabéis lo que me pone triste De este gamet, chavales? De este gamet Me refiero al dole No a esta partida De que sea como Tú cómprate esto Esto y esto Y no te compres otra cosa Porque es peor Que cualquier otra cosa ¿Sabes? A mí que me gusta mucho Variar La build Es como No merece la pena ¿Sabes? Pues bueno La lié ahí un poquito Último gamet Rostro espiritual ¿No? Yo que sé En realidad Nos da igual ¿No nos hemos juntado Con el equipo? Es que El Darius es que De verdad Que se golpeó La puta cabeza O sea El Darius Se golpeó la cabeza De una forma Increíble Sí, yo creo que esta sí El pavo Podéis terminar Y es como Puedes no defender Bro O sea Literalmente Me has matado tú En la última pelea ¿Estáis defendiendo? Pues no podemos terminar O sea Sí podemos Pero vamos a tardar más No mucho más Pero vamos a tardar más Esta es la mía Yo creo Sí, sí Se ve una ulti a 4 aquí Bueno Solo he llegado a 2 Solo he llegado a 2 Gente Estoy triste Voy a estaría ¿No? Chavales Yo sigo tilteando Al Darius Porque es un puto flamer No sé cuál es el problema Tú en tu equipo Que eres un puto flamer Cabrón Pues no he tenido yo En plan Nunu Smith El Un tal Inmito O ese tipo de campeones Y luego se han hecho Un partidote Sí